Me devora tu sombra siniestra, siento tu presencia El silencio no es consuelo, gran golpe, golpe en los nervios Me hierve la mente, impotente, tu magia es creciente Sueño recurrente, envolvente, lo he navegado cientos de veces Y todo, todo me lleva a ti Sol despierto, un día nuevo, nuestro tiempo, un vago recuerdo Eras fría, pero mía, el orgullo no existe con tu fisionomía El serpiente y se siente, me horcas lentamente Sueños desvanecen y reemergen, vencido siempre ajustas mi suerte Y todo, 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 todo me lleva a ti Me lleva a ti Y todo, todo me lleva a ti Y todo, 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 todo me lleva a ti Y todo, 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 todo me lleva a ti Gracias por ver el video.